Le tengo que decir que me ha retirado porque no fue pagado, ni ya más. Un hombre con un sentimiento fuera de lo común. De araña, ¿no? No tiene nada que ver con el cante. El cante es una cosa que se comercializa. Porque yo soy amujeta. Pero Manuel cuando canta, por ejemplo, en Chipiona el sábado, ¿no? Le salió el duende. Y cantó por soleá como se tiene que cantar por soleá en esos términos y en esas alturas de estos cantadores. Pero el duende sale muy poquitas veces. Donde sale la manuea hay que irse corriendo. Hay muchas veces que te ponen en otros taxis. Y otras veces decirle no cante más que está cantando malamente. Pero... ¡Aire! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos, chos pelo ahí! ¡Parece usted o pintó! ¡Gracias! 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 Mi arma a lo que él ha caído, me lo dio. Lo que yo quiero a mi madre, lo que él ha caído, me lo dio. Y como la llevo presente, me espía en mi corazón. ¡Hala! ¡Viva! ¡La mitad! ¡Hala! ¡Vámonos! ¿Quieres que te quieras loca? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Quieres que te quieras loca? ¡Loca tú eres como la caja! ¡Ampanao que todo el que llega! ¡Te toca! ¡Vámonos! ¡Bien! ¡Vámonos! Abre, 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 abre. Abre, 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 abre. Abre, 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 abre. Abre, abre.